Y los ingredientes que vamos a necesitar para esta pizza de frutas son Una rodaja completa de sandía Media manzana pequeña Aproximadamente la mitad de una pieza de melocotón en almíbar Medio plátano pequeñito Medio kiwi Cuatro moras Y chocolate blanco Lo primero que vamos a hacer es con cuidado y muy despacito cortar una rodaja completa de sandía Intentando que nos quede de igual grosor por todas las partes Una vez la tenemos lista la cortamos en cuatro trozos Si tu rodaja de sandía es más grande la puedes cortar en ocho trozos en vez de cuatro Y que sea más fácil para la hora de coger y comer Colocamos los cuatro trozos en un plato y vamos a ir preparando el resto de ingredientes La media manzana la vamos a cortar a la mitad y después en juliana más bien gordita El plátano en rodajas gorditas sin más complicación Bambino quiere hacer un inciso para recordarnos la importancia de reciclar Y seguimos preparando los ingredientes El kiwi lo hemos pelado cortado a la mitad Y también lo vamos a cortar en juliana gordita Y el melocotón lo vamos a trocear más o menos así en dados Y vamos a ir montando el plato Nosotras hemos elegido este orden por el color de las frutas que hemos escogido Pero vosotros lo podéis hacer como más os guste Vamos a colocar la manzana A continuación el kiwi Los trocitos de melocotón Ponemos las rodajas de plátano Y una mora en cada trozo de sandía Ahora simplemente cogemos un trozo de chocolate blanco Y lo rallamos por encima simulando que fuese el queso de la pizza ¿Habéis visto qué forma más chula de comer fruta? La verdad es que la mezcla con el chocolate blanco queda brutal Riquísima, riquísima Y esta es la fotito que nos mandaba nuestro amigo de Somos Palabra Que nos enseñó su forma de preparar la ensalada de pasta Tiene buena pinta, ¿eh? Por otro lado la señorita Sixtagésima nos hizo una petición Nos pedía un plato para las personas que están haciendo dieta Pero que no fuese el típico plato de arroz o de pollo Como tenemos contacto con una cocinera que tiene más de 18 años de experiencia En un centro especializado Le hemos pedido que nos pase un par de recetitas Así que en cuanto tengamos esas recetas en nuestro poder Os las enseñaremos, chicos Y por último, para todas las personas que viven en Málaga El próximo domingo, día 5 de octubre Tiene lugar la octava caminata solidaria de Málaga Participar solo cuesta un euro Y la recaudación íntegra va para estas dos asociaciones de voluntarios con enfermos de cáncer La concentración tendrá lugar a las 11 y media El domingo 5 de octubre, como he dicho antes Se realizará la caminata simbólica de unos 2 kilómetros Y después hay un montón más de actividades En la cajita de descripción os dejo los lugares donde podéis conseguir los tickets Y nada, con el eurillo del ticket regalan una camiseta Y la MT de Málaga pone a disposición de todos los participantes Transporte gratuito durante ese día Y nada más, chicos Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis darle a like Compartir en las redes sociales y así ayudarme a difundirlo Y como no, suscríbete para estar al tanto de todo lo que va pasando por este canal Nos vemos en el próximo vídeo Y un besito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!